Sí, también eso ocurrió horas antes, también el día de ayer, aproximadamente a las 11 y media, en la intersección de Vélez Arfil y Maipú, había una motocicleta estacionada en la vereda, una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de color rojo. Su propietaria, al notar de que un sujeto aparentemente intentaba sustraerla, sale, le da la voz de alto, este sujeto inmediatamente se da la fuga. No obstante, llama al personal policial, también en este caso, con las características del sujeto, tanto de física como de subestimenta, es que luego de un recorrido por el sector, en la intersección de Bolívar Argentino y Alberti, logra ser interceptado, siendo este sujeto inmediatamente aprehendido. En este caso, estamos hablando de un sujeto de sexo masculino de 35 años, domiciliario de la ciudad, que permanece detenido por tentativas de robo.